Muy pronto vas a ser parte de un gran grupo de amigos. De verdad me alegra que hayan vuelto a mi vida. ¿Estás partiendo la chavita? ¿Estás partiendo la chavita? ¿Estás partiendo la chavita? En este momento estamos en el horno. Y si nos pagamos, nos rematan. Pero hay una solución. Mamita sabe. Yo estoy, se están ustedes dos. ¿Cómo se están y no? No, Irecita, yo te amo, pero yo quiero jugar con tu hijo y con él. Escúchame, contándole la prima de tu novia. No, es la prima de mi novia. Cumplimos siete años, Ro. Bueno, ¿te acordaste? Sí, obvio que me acordé. ¿Cuándo? ¿Diez? ¿Vos nunca te separaste, no? Sí, obviamente que sí. Ah, sí. Una vez tuve una relación bastante larga y me separé. ¿Cuánto tiempo? 26 días. ¿Estás bien? Gracias. No, todo bien. ¿Te gusta Michael Jackson? Soy uno de los fans más reconocidos de Michael Jackson. El viejo todavía está en carrera. ¡No, nada! ¡No te pude saludar! Yo me quiero volver a enamorar de vos. ¿Vienes? Yo no. ¿Qué? Es la mujer de un amigo. No, no, no. Es la ex mujer de un amigo. ¿Y qué? ¿Qué pasa si me he jollo a por lo que siento? ¿Me vas a besar? Y quiero que nos tomemos un tiempo. Si te hace bien. Simón, Julián, Manuel, Tania, Rocío, Bárbara. Y un grupo de amigos con los que siempre te vas a divertir. Yo sí estamos los tres, ¿está bien? Pensalo. Ganamos la copa, recuperamos el club y tu hija te ve como un héroe. Un tiro. Si lo meto, estás con nosotros. Mis amigos de siempre.